en México, voy a regresar el micrófono, hay dos partidos en México, los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo. Y dentro de todos los partidos con registro hay hombres y mujeres comprometidos con el pueblo y hay hombres y mujeres que están contra el pueblo. Hay de todo en todos lados. De regreso el micrófono a acompañar. Vamos a exigir justicia y que aparezcan los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero también decirles, los problemas en México no solamente se dan en Iguala y en Ayotzinapa. En todo México hay problemas de inseguridad. En Michoacán los vivimos día con día. En Michoacán hay una manipulación perversa de las leyes y las instituciones. Instituciones que deben de estar para servir al pueblo y que sirven al poder tirano y desmeído del Virrey Alfredo Castillo Cervantes. Quien tiene sometido a su voluntad al Congreso, a la Procuraduría, a la Secretaría de Seguridad y que solamente ha concesionado el crimen. Y quiero decirlo abiertamente, vengo a hablar en nombre de los michoacanos para exigir que se haga justicia y dejen en libertad al preso político número uno de Michoacán, el doctor José Manuel Mireles Valdez. ¡Libre! ¡Libre Mireles! ¡Libre Mireles! ¡Libre Mireles!